Me imagino que hasta se gasta más, ¿verdad que sí? Sí, está más caro. Y un bultito pues ya, si ese día no tuvo para comprar, pues ahí está el frijolito ya, ¿verdad? ¿Ya con eso ya? Sí. Quiero hacer el propósito yo de contar y comprar un costalito. También puede vender frijoles. Sí, ¿verdad? Sí, hay vecinos que le compren. Fíjese que yo cuando alguien vino me gusta salir a las casas a vender. Porque pues como usted ve aquí, pues no, ¿vale? La ganadera de aquí. Este, aquí ya ve que no pasa gente. La ganadera, ¿por dónde va a ganar? Ya me la quebraron. Una vez hizo mi mamá, Donald, y fuimos a vender a la calle y pronto acabamos. ¿A poco? ¿Sí? Y de esas, de las de azúcar nomás. De esas donas. ¿Espongoncitas? Sí. Le pongo otras que se las doren en el comal, Chely. Una y otra. Yo nomás quiero, ¿sabe qué quiero? De frijoles. ¿No es de puros frijoles? Sí, hay de frijolitos. Ah, de puros frijoles yo nomás quiero una. Póndanles ustedes. Acá se las voy a poner que se les doren. No, nomás una, Jovita. Sí. Pero de puros frijolitos no es de queso. Ah, tiene frijoles con queso. O échale más frijolitos, ¿sí de frijoles? Sí, sí hay. Sí hay. Le pongo más frijoles. Sí, porque más bien yo. Sí, le dije que tuve vacas. Si estuviera mi mamá. En la cabeza, cabrón. Miren las marras. Esta belleza, miren. Parece que lejos a Carla, a las gorditas se ven muy bonitas. ¿Quiero decirles el chón? Es de la masa que me trajo usted. Me gusta mucho cómo quedan esas gorditas con esa masa. ¿En dónde la compro esa masa? En el súper, en cualquier tienda. Me gusta mucho porque... ¿Y ahí tienes la bosa? Sí, hasta la voy a alzar. Álcela, álcela para ir a ver acá al súper. Sí, aquí la tengo. La voy a alzar porque me gustó mucho esta masa, cómo quedan las gorditas. Y la que yo compro aquí, haga de cuenta que está muy remolida y este parece que lo acaba de moler. Muy buena está esta masa. Me gustó mucho. Y voy a comprar de esa. Sí, mi mamá. ¿Qué pasa, mi mamá? ¿Cómo? Ah, sí. ¿Qué pasa, mi papá? Sí. ¿Quieres una gordita? ¿Sus muñecas? Sí. Sí, mamá. ¿Sus bebés? ¿Dónde está el azúcar? Acá está. ¿Pasa, Selenica? Ahí ponme la. Sí, sí. Tu corazón. ¿Va a empezar lo que quieras? Es que, mira, se le atoló la leche y no se le sale. Un señor atrele a la leche pegada ya. No es como el compadre con el hueso que le jalaba el pelo. Uy. Don Chuyán, denle una gordita. No, ya. No es que le jalando el mandado yo. Hace rato, le hice una gordita también. Sí, le hice gordita también. No nos esperó, ¿eh? No, es que... Ándale a mí. ¿Debo un cafecito? Su bovito nos chupila a todos. Sí, bro. Me gusta chupilar. Me gusta chupilar a uno. Yo la gente que nos sigue, les digo... No sé por qué, señora Brenda, pero... No es porque yo me recarregue, pero cuando viene así mi familia o así vecinas, me dice... Oiga, ¿por qué se siente uno muy a gusto aquí con usted? Dice, yo me gusta ahí porque me siento a gusto. Es buena, anfitriona. Y dice como que nos sentimos... Como que todos los problemas se van, dice, y nos sentimos a gusto. Me parece que los vecinos dicen que se siente muy a gusto. Pues yo también. No le puse por qué, pero me siento muy a gusto. Sí, es que... Unas... Las sobrinas que tengo en el Nayar, dice... Ay, me gusta mucho ir para tu casa porque se siente uno como muy... Pues sin problemas y se siente uno a gusto. Pues quién sabe, porque mi hermana igual, ¿verdad? Así dice... Ay, quiero ir contigo porque ahí se siente uno de gusto. Dice... ¿Quién sabe? Le digo, pues yo qué les doy, yo no les doy nada. Los familiares de tu abuelito, que... Que unas gorditas, no sé qué tanto fuimos en el Nayar, no nos hicieron gorditas, ¿no? No. ¿En el Nayar? Nos habían platicado un... Ah... Familiares de la abuelita, mi señora. Ajá. En el Nayar hace también mucha gente tortillas. Tortillas negras, tortillas, tintas, tortillas de estas. También tortillas mucho. Muy bonitas. Sí. Sí. Los pies hacen. Muy trabajadora la gente del Nayar. No, muy cambiadora. Muy trabajadora. ¿Quién el café? Acá se lo voy a hacer. Mmm. Está riquísimo, raza. Mañana ya se vengo más temprano. Vamos para el refresco. Ah. 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 Voy a hacer lo que el changuito. Se me va todo el frasco. Sí, pero la tarde. Él porque ya está. Sí. 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 Como el café es una bolsa de papel. Nada. No. 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 Se está cayendo. Mira, te quiero mucho, mami. Ah, estoy tomando en la presidencial, ma. Mira la bebé. Me las voltea para que se oren bien doraditas, por favor, Jovita. Y ahí las deja, no les hace que se quemen. Me gustan bien doraditas. No es por presumir que todavía tengo dientes. Sí. No pasa la tapadera del café porque se le va la roma y está muy bueno este café. ¿Sí se le va la roma? Sí se le va. ¿Se le va la roma? Se le va la roma. Hombre, raza. Es una belleza eso que estoy comiendo, ¿eh? No pica, ¿verdad? No pica el chile. ¿Usted no tiene un chile por ahí? Es la burca. ¿O de los que ya hace su hijo? ¿De los que tiene su hijo? Ah, si no, las niñas que vayan a cortar, mami. No, vaya a cortarlo. Dísela. Delicioso. Si a usted le gusta pico soporte, ¿verdad? Que le gusta bien pico soporte. Y no tiene gastritis ni colitis ni nada. Ojalá Dios quiera que me permita seguir comiendo. Ah, estoy bien feliz con loco. Mi esposo nomás come chile rojo en la noche y está con las agruras. Me levanto dormido, va a tener mi ojo. No está así. No está así. Y me levanto como loco. No, está ganando aire. Madre, jodá. Por eso cuando cena chile, tengo que darle carbonato. Para que no le den la sabrosa. En vez de sal de uva. En vez de sal de uva. En lugar, sí. Fíjese en la gente. Y ese rato. La gente que me sigue cuando no hay. Como un ejemplo, jovita. Que no tiene para un sal de uva. Pues carbonato. Un carbonato. Un bicarbonato se llama, ¿no? Carbonato o royal. O royal. Muy bueno eso. En agua. Ajá. Se echa un pringuito y un mazo ya. Y es muy bueno. Y no dormí boca abajo. Porque no hay que pegar el... En principio dormir ladeado. Porque me levanto y se viene. Y es donde se viene. Y me ando ganando. Y me ando aquí la granta del chile. ¿Y usted solito? Yo solo me levanto como loco. Ya tiene mucho que no, ¿verdad? Es que me doy muy ladeado. Ya están todos los demás verdes. Muy bien. No, con eso, mija. No. Muchas gracias. Sí, de nada. Delicioso. Pues yo me voy a traer una de las que me puso jovita ya. O una, la más doradita. Ajá. Y ahí está la agüita, poco a poquito, llenándoselo ahí. Ya se va llenando ya. Mira, esta está más doradita. Gracias, jovita. Las de frijolito le falco. Miren, nomás. Le gustan crujientes, ¿verdad? Andale, señora Brenda, mira aquí más gorditas. Ya, muchas gracias, jovita. Están deliciosas, pero no ya. Como no, no. Al cabo, no se crea de las alguras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está caliente? ¿En chile? No, está caliente. ¿Está caliente? ¿En chile? Ah, en chile. ¿Me traen una de frijoles? Ah, en chile. ¿Cuántas de frijoles? Mmm. ¡Hala, mamá! ¿Qué? ¿Te quemaste? Está talloso. El de... ¡Ay, güey! No, no leí. No, hagas el valiente. Quería chile, hagas el valiente. Mira, va a ver. ¿No? Es de hielo. Yo con lo caliente, tío, se brota. No, no hacen chile. Coma el azúcar. Con la azúcar, ya que está. ¿Sí? Sí. No, no sabía. Con hielo, vaya. Comiendo hielo. Mmm. Qué hielo. ¡Ande, oiga! ¡Oh, sí! ¿Les dimos una cosa? Es... El que mamá ha picado de todos los que me dieron, mami. Ese de ahorita. ¡Hijo! ¿De los del arbolito? De todos, de los mismos. ¿Y por qué sale más picoso? No sé. A lo mejor le diste en la pura avenida. Sí, hermano y él. A ver. Es que corté uno grandecito. Es que era grandecito, amor. Era grandecito. Pero, ¿sabes qué? No me lo acabé. Ahí está. ¿El rojo? No, pues el otro me lo fregué ya. No, no me lo fregué. Aquí está, híralo. Pero estaba grande también, míralo. Me comí la mitad. ¡Hijo de eso! ¡Hijo de eso! ¡Hijo de eso! ¡Ay! Estaba bien, estaba bien. Valió chichis de gallina. Sí. No, estoy solamente comiendo chiles. Enchilosos. Yo antes, cuando comía chile enchiloso, me daba mucho coraje ya. Cuando me enchilaba. No, Brian, no. Se puso mal de la vesícula. Y luego va él con el doctor y le dice, por favor, no me pruebe el chile. El chile no, lo que es para el chile. Muy picos hace daño. Dice a un negro con tal otro lado. Agarraba un chile, jalapeño. ¡Oh, mexicano! Mexicano. Un negro. Dice, yo estaba ahí. Es que, el mexicano come más chile picoso que el de esa zona. Comía mucho más chile mexicano. Yo casi no. No, yo tampoco no sé comer chile picoso. No, ahora lo voy a hacer pedacitos, oiga. Yo no me quiero arriesgar a mordida. No, se ha logrado, güey. Ay, hijo de sus, neta salió. Se ha logrado, güey. Ay, hijo de sus, no me la sabe yo, eso, ya. Sí. ¿En esa madre? ¿En esa? Verífico. Y yo pensé que el mexicano. Sí, uno también se deja ir por el mundo, ¿no? En China. Como un ejemplo. China. Son los reyes en las televisiones. Eso es la tecnología. La tecnología. Los que la fueron sacando más delgadita, más delgadita. Sí. Y qué fue el inventor. Y el inventor fue a México, fíjate qué loco. Sí. Aquí no es que inventaron la televisión. Pero aquí son los que llaman yo. Sí, fue el que inventaron. O sea, la panzona blanco y negro. Ellos lo inventaron. Y ahí se ha ganado. Antes el que tenía una televisión era rico. Así es. Así es. Porque. Mucha gente no tenía. Yo me pagaba un 20 por vela, creo. Yo me pagaba 20 centavos. Un 20 centavos por vela. Porque me dejaran ver los vecinos la televisión. Sí, nada más. ¿20 centavos? Sí. Sí, la que el tío. Sí, pagaba 20 centavos para dejar ver la televisión. Uno que conoció la de blanco y negro. Ya los chavos o niñas así como ellas, chiquillas, pues ya no saben la historia que ella va. No, ya no. No, yo dije nada. ¿Acaso no siguen, Carlos? Mmm. ¿No es que ella está asentada en la escuela? Antes, allá para el jabón, iban al cerro y sacaban unos amoles de abajo. ¿Y ese era el jabón? ¿Un qué? Amoles. Eran unos amoles, unas como papas Iban al cerro y las sacaban de mero abajo No sé cómo se llamarán Pero eran unas como papas y con eso lavaban la ropa Y sí salía jabón ¿Así de ahí? Sí, sí salía Pero eran unos amoles así como papas ¿Nunca los ha sacado usted? No, pues yo antes miraba así a mi mamá que iba al cerro, la gente así Y eran unas hojas grandotas Y Lola escarbaban y sacaban los amoles Es que antes no había jabón No, y tallaban y sí jabonaban Sí les salía No, ahora ya le echaron un montón de jabón La gente, yo creo que todavía, pero La gente, allá en las tiendas, yo creo que mi abuelita tenía tienda Y compraba pedaceras donde hacen el jabón Un ejemplo, allá se llamaba el jabón Huetamo Que era de Huetamo, la ciudad donde lo hacían Y ese se llamaba el jabón Huetamo Y compraba pedaceras Y la vendían O sea, barata Ah, sí Pues era el jabón cuadrado como el sote Como el sote, sí Así, o más grandecito era Era color café, ya ve que así había unos cafés De diferentes Y muy bueno ese jabón Sí, pero O lo derretí ahí y hacíamos No Era donde hacen el jabón La pedacera Es como todo Como la madera Ya ve como tienen para hacer Antes era todo raro Dicen que el azúcar era unos cuadritos los que vendían Era cuadro Era unos cuadritos Me tocó ver Era la maicena ¿Le tocó ver eso? Y la maicena salía En las cajitas Tenían unos cuadritos de azúcar Sí Cuadritos Le tocó ver a Miguel Y De aquel tiempo Ya ve antes no había Que ahorita voy a comprar una sopa En su paquetito Antes no Lo daban en papel Alcatrazito Que el azúcar En alcatrazito Que el fideo ¿Qué es catrazito? Haga cuenta En papel de ese Color cartón Lo hacían como Conitos Como conitos Y ahí despachaban la sal La azúcar Y yo estoy comprando Bueno En la cierra del queso La mueven palomita No Algo así No Así te echaban el azúcar Así despachaban el azúcar ¿Tú llegaste a ver eso? Sí Valiendo mal Y güey ¿Qué está pasando conmigo? O será que se me olvidó Porque con el COVID Se me olvidaron muchas cosas Igual que mi abuelito Tenía tienda Era la mera tienda Fíjese la leche Tiene que llevar su vasito Uno Oiga Deme un cuartito de leche Le daban su cuartito de leche Antes era leche Porque yo me dije Dejarasco de vidrio Ya le daban así Su cuartito de leche Ya iba con el medecayo Con su cuartito de leche Así que se tropezaba uno Otra para atrás Oiga De veras Antes vendían Pues aquí estaba una leche ¿Cómo se llamaba la leche? Que estaba Que después la La carnecho No La lala ¿Cuánta la lala? Ahí por Soriana Había una leche Que tenía un nombre Que era la La que Yo creo que ahí era La carnecho No Pero ahí está Donde está Donde está Soriana Jardines No mi amor Ahí era la lala Pero antes había otra Te digo porque Mire una publicación apenas La Queen No ¿Era la sabrosa O la Bronca No 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 Tampoco San Marcos Tampoco Nutriole Ese es aceite Y ahí Cuenta la historia Y después compró la lala Ahí no era la lala Ahí era esa leche Que fue una tradición Aquí en Durango Hace años Y la vendían así En botellones ¿Cómo dice usted? Sí, botellones De vidrio a base De vidrio Traían un papel De aluminio Como de aluminio Así Y le quitan el aluminio Y ahí la vaciaban ya La leche Y ya después Traían un niño Pintado El frasco Un bebé Pintado Pues creo que es esa Esa es La que le digo Ah, sí Pues era bronca ¿Bronca? No Era leche Bronca Ah, bronca A la mejor Era lata Sí Que era pura lata ¿Pero era aquí Durango? Sí Era Durango Sí Ay, es que no me acuerdo Yo Sí, esa es la mitad Y la gente Ahí pusieron un botellón